¿Qué tal Melconian? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cuánto hace que no venía? Y además no conocía la parte esta nueva. Claro, este es el nuevo estudio. Era otra que iba en la planta baja. La de planta baja. Vine para varios. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y ya confirmado como candidato a Ministro de Economía? Se llama Bullrich. Sí, ayer en Córdoba se formalizó una anécdota interesante. Porque cuando terminamos, después de todo el lío y el barucho y qué sé yo, me dice Patricia, che, no dije que vas a ser Ministro. Entonces le digo yo, no, pues quedó claro. Y a punto tal que un periodista le preguntó, dijo, ¿va a ser al final el Ministro? Y este dijo, sí, sí, quedó claro. Bueno, pero como anécdota nada más. No, la historia que la contó ella, y desde que salimos a la cancha con una alternativa y un programa, así lo hicimos explícito, es que esto iba a ser puesto a disposición del país. Así lo vendimos desde el primer día, lo vendimos, una forma de decir. Y Patricia era una de las personas, una de las que, vamos a ponerlo así para que se entienda, venía a ver los PowerPoint, por decirlo de alguna manera. Ella con Alberto Forig, venía al estudio, nosotros reuníamos al núcleo duro, Enrique Seguas, Santángelo, Artana, Martínez, Facundo, que siempre voy a aclarar que este es un equipo que tiene mucho de eso, mucho. De equipo. Sí. Mucho de equipo y mucho de gente en capacidad, ustedes lo saben, de agarrar un micrófono, de atender a un sector de la economía, de enfrentar a la gente, de poner a hablar, esto no es una cuestión... Mata definitivamente la cuestión del egocentrismo y una única persona y el verticalismo. El que se crea eso, se lo lleva puesto la Argentina. Esto es un frente de gladiadores, donde a mí me toca la función adicional de vocero, nada más. Entonces, ella venía al estudio y nosotros le presentábamos todos y los distintos capítulos de lo que supuestamente... Es un plan económico. Sí, es un plan económico, es un programa económico, es una mezcla rara porque nosotros lo estamos trabajando desde el punto de vista de que tenemos un país atrás de eso. Es decir, nosotros siempre hicimos gala de que creemos que somos tipos prácticos con algún sentido común, que hemos caminado la calle, que tenemos clientes, que pagamos sueldos, que sabemos, entendemos al sector privado, que nunca nos involucramos en una cuestión que no tenga que ver con la transparencia, la seriedad, la honestidad, pero salimos de la caja de cristal, de que sos un econometrista y también nos hemos cuidado de politizar todo. Por eso nosotros queremos recuperar la medida más revolucionaria de la historia argentina de los últimos 80 años. ¿Y cuál es? Disruptiva. ¿Cuál es la idea? La tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Sí, porque como ha sido violada sistemáticamente, entonces nosotros creemos que si recuperamos la tabla del 2, eso es revolucionario. Entonces, la parte política de todo esto es no prostituir la tabla del 2. Entonces, la mezcla de tener un modelo de país, ser respetuoso de la tabla del 2, tener gente, 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 no al pedo, sino gente que conozca especialistas, porque Sant'Angelo, Segua, Chartana, todos tipos, no hay un equipo en la Argentina que tenga tantos voceros que puedan explicar lo que estamos haciendo. Y juro por lo más sagrado, juro por lo más sagrado, yo ni me entero en este momento si Rodolfo está hablando en otra radio, si Daniel está en otro medio. Tienen personalidad como para salir, hablar, decir, somos el grupo de generalistas, que estamos trabajando incansablemente en un tema muy relevante, y ahora voy a explicar bien qué es, que es el equilibrio general. El equilibrio general, a diferencia del equilibrio parcial, es que nosotros somos los tipos que tenemos que encontrar armonía entre el estómago, el corazón, la rodilla, los pies, la cabeza, ese es el generalista. Vos cuando decís, che, te hiciste un chequeo. En el clínico. Claro, vas al clínico, y el clínico dice, a ver, veníte, el clínico hace, ta, 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 dice, che, quiero que vayas al endocrinólogo. ¿Por qué? Y bueno, y bueno, no sacamos la duda. Y el tipo lo pone en un equilibrio general. No te dice, de la rodilla está fenómeno. Y vos decís, sí, pero vos sabés que me olvido las cosas. O no te dice, de la cabeza está fenómeno. Y decís, doctor, no me puedo parar. Entonces, tener ese equilibrio, ese equilibrio, es fenómeno. Y te explico por qué. Porque los generalistas, los especialistas, en general son tipos brillantes. Yo me he encontrado con especialistas que son tipos brillantes. Y los más honestos te dicen, no, no, yo de política tributaria entiendo, pero a mí de política monetaria no me pregunto. O sea, yo de hidrovía no entiendo nada, yo de ruta no entiendo nada. Y tendrías que tener un especialista laboral. O sea, los más brillantes saben mucho de lo suyo. Ahora, ¿qué ocurre? Porque pierden el equilibrio general. Porque los tipos dicen, mirá, vos me pediste qué impuesto hay que sacar. Y te trae una reducción tributaria que cuando los especialistas los queremos meter en el déficit fiscal, agrandaste el agujero. Porque decís, che, es brillante. ¿Y qué reforma trajiste? Mirá, saqué ganancias, saqué trabajo, saqué bienes personales, saqué las retenciones. Y esto es un cohete a la luna. Ahora vos decís, bueno, a ver, vení, ponelo en equilibrio general. Y voló todo por el aire. Bueno, yo te digo, esa es la mística del laburo. Mucho sentido común. Carlos. Y termino. Mucho. Y nos va a venir. Y ahí hay que tener muy, muy, muy clarito lo que uno quiere. Y ahí reflota que vos tenés que estar rodeado de gente honesta. Honesta. Es que nunca en su vida estuvo en la joda. De nada. Y este es un mercado que el día que detectan que metiste el dedo en algo, el puterío lo desparrama inmediatamente. Entonces nosotros tenemos que ir a arbitrar intereses sectoriales. Arbitrar, para defender a 45 millones de argentinos con el culo muy limpio. Eso te da autoridad. Por eso nosotros estamos trabajando en una cuestión general. O sea, un país, un programa. Porque si no, nunca te... Yo siempre dije, ¿cuáles serían las primeras tres medidas? No existe eso. ¿Qué primeras tres medidas? ¿Cuál sería la propuesta? Siempre corriendo de atrás para ver qué nos dijiste, así te lo pregunto. Nosotros estamos trabajando hace un año y medio. Hay veces, y lo dije ayer, voy a ser honesto, lo dije ayer. Vos me decís, chubo quilombo agarrá mañana. Estoy listo. Ahora simultáneamente me levanto a la mañana y digo, ¿cuántas cosas que no vimos todavía? Che, ¿viste esto o no? Dale, boludo. No te descuides. Mirá que faltan dos meses. Es ida y vuelta, ida y vuelta. Y es día a día. Sí, Carlos, te quería preguntar... ¿Esto para mí? Sí. 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 Vos hablaste de las conversaciones, que Patricia era la que iba al estudio, veía el PowerPoint y demás. Si ella, en la conversación que tuvieron ustedes antes de ofrecerte el cargo de ministro, si ella gana, te pidió correcciones concretas al plan de la Mediterránea, al que habías presentado vos. ¿Qué cosa puntual ella espera de vos en tu rol de, primero en la campaña y después como ministro de Economía? No, bueno, todas las correcciones que hubo que hacer, preguntas, por qué no va para acá, por qué no va para allá, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de un líder político, ella la fue haciendo en la medida que nos veíamos. O sea, no es que, che, estoy pensando que vas a ser mi ministro de Economía. Entonces, ¿por qué no me mostrás saber? Eso fue un... no existió ese hecho. ¿Por qué? Bueno, por un simple hecho, porque ella venía al día, hasta la semana pasada, en la última cuestión que estábamos mirando. Y hace, lo dije ayer en un programa, hacía las preguntas, los líderes políticos todos tienen distintas características. Yo cuando fui a ver a Cristina Kirchner, dije que algún boludo me jodió con eso. Dije, la verdad que llené lo casillero, porque fue el único presidente de la nación al cual no había conocido personalmente en un face to face y a solas. Y vos, todos los líderes políticos tienen características personales diferentes. Entonces, hay tipos que miran más el tercer decimal, tipos que se involucran más, tipos que de repente son de la profesión, otros no, otro tipo que no hablan, otro tipo que dicen, entendí, otro que intervienen mucho, otro que no sé qué, otro que vos le ves la pasta de a dónde quiere ir. Entonces, el estilo de ella ha sido un estilo donde escuchaba, miraba, clarito que cuando vino el PowerPoint de la reforma laboral, vos te dabas cuenta que había trabajado en esos temas. Vos preguntás, vos pones política bimonetaria, y más allá de que podía haber hablado la reforma del Código Civil con un abogado, cuando pregunta, tiene preguntas del hombre común que cree que pregunte, porque, digamos, son políticos, entonces el político no está metido, entonces pregunta, ¿y esto cómo sería? Sí, y así, así es. Pero a ver, por ejemplo, si yo quiero comprar un auto y ponele qué, entonces son preguntas de esas. Entonces vos decís, ¿quién es mejor, peor presidente, líder? No, porque, viste, dijo que tiene que entrar con la Cámara al Banco Central. ¿Y a quién carajo le importa eso? ¿Entendés cómo es la historia? O sea, vos te creés que yo le voy a dar bola un minuto a las chicanas de la política, pero ni en pedo. ¿Y la Cámara del Banco? ¿Y la Cámara del Banco Central? Sí. Y en una de esas, Ronald Reagan se autohacía chistes él, y fue mejor presidente para mí de la historia de los Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver. Entonces vos me decís, ¿cómo fue ese escenario? Y fue el escenario de un líder político. Dice, ta, 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 pa, che. Bueno, ¿el 10 de diciembre existe que el presidente se sienta y llama a su ministro? No. ¿Cuándo existe? Y en un momento, y se dio. Hablando del Banco Central, ¿qué opinás de aquellos que quieran terminar con el Banco Central? Te escuché una anécdota del colectivo lleno y el hombre que se corta la gamba. Claro, porque yo digo, el problema es que el Banco Central en la Argentina... Vamos a empezar por acá. Primero, yo no impuse ninguna condición para asumir, pero está implícito, implícito. ¿No pusiste la condición de Sant'Angelo al Banco Central? No, 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 el Banco Central, ahora vamos a hablar de toda esa ingeniería, Banco Central, economía, para que se entienda bien. Pero digamos, la única condición es, che, yo implícita, porque ni eso tuve que decir, implícita, y lo hago público ahora, no me hagan decir pelotudeces a mí. Yo tengo una historia, tengo un track record, la tabla del dos, ta, 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 yo no impongo nada, pero no me hagan decir pelotudeces. Entonces, dentro de ese esquema, hay que decir que el Banco Central para la Argentina, históricamente, salvo excepciones, fue un clavo remachado. No pongamos las cosas en blanco o negro, fue un clavo remachado. Para el Banco Central, opino igual que el Conicet, eh. O sea, ahora vamos a ir, y Aerolínea. Es un caso por caso, es un caso por caso. Esto es el Banco Central. Sí, por ejemplo, vamos a estudiar esto. A ver, tráeme los países con Banco Central. ¿Cuánto trajiste? 180. ¿Cuánto tienen Banco Central? 180. Tenemos un quilombo nosotros, de ahí, de arranque. ¿Por qué? Si estos tienen 180 y funcionan, vos me tenés que convencer, ¿por qué lo tengo que cerrar? Entonces vos decís, ¿por qué la emisión monetaria, el tesoro? Bueno, ahí tenemos un quilombo, pero no es el Banco Central. Digamos, yo tomaba el 240, el 1 o el 4 que iba hasta Valentina Alcina, porque sin menos me tenía que ir hasta Santa Fe y Jan Jaure, no Jan Joré, a tomar el 2 o el 5. Y en la parada que venía, siempre venía lleno. Digo, la puta, o tengo que ir 5 paradas para allá para agarrarlo más vacío. Entonces, digo, no, yo tengo una idea fenómena. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cortar una gamba. ¿Por qué? Porque cuando entra el colectivo... Alguien me va a ceder el asiento. Alguien me va a ceder el asiento. Entonces, claro, me corto una gamba, subo el colectivo, se paran cuatro. Y dicen, señor, siéntese. Me senté. ¿Y después qué hago cuando salgo del colectivo? Un boludo, eso es lo que dije. Entonces, digo, vos tenés un problema en el Banco Central. Sí, pero el Banco Central existe. Sí. Tenemos un quilombo que hay que resolverlo de otra manera. No cerrando el Banco Central. Y entonces, ¿dónde entras ahí? Que el Banco Central ha sido un mamarracho. Entonces, si vos venís y viene un tipo y te dice, flaco, ustedes son incorregibles. Y acá en esto quiero hacer una gran distinción. Gran. ¿Por qué? Y porque se lo han fumado. Vos tenés dos quilombos. Vos tenés un conjunto de dirigentes y políticos que te trajeron hasta acá. Y eso se votó. Y se armó un corralito de un cuarto, treinta, de los que están fuera de juego. Porque en mi cabeza, para salir a la cancha, hoy funciona que dos tercios de la Argentina quiere un cambio. Totalmente. Y acorraló a los que se fumaron al Banco Central. El 58% quiere un cambio. Sí. ¿De una manera o de otra? Ahora. Por eso yo no voy a ir contra eso. No voy a ir contra eso de ninguna manera. Ahora, ¿qué culpa tiene el Banco Central? No, no, vamos a hacer mierda. Pero escúchame. Ah, chapó y me saco el sombrero porque pegó que estos se lo fumaron. Y acá hay un antes y un después. En eso ha sido extraordinaria la primaria. Por eso digo a mí, no me saquen del eje. ¿De cuál eje? De que no me hagan tirar mierda para todo lado. Porque la gente se confunde. Yo eso no lo voy a hacer. Entonces, primero, chapó. ¿Por qué? Porque hiciste un plan Bónex en la política. Voló todo por el aire. Ahora, nene, no me hagas un plan Bónex ni un corralito en la economía. ¿Por qué? Porque estoy escuchando, estoy escuchando. Y para lo que querés hacer, necesitas o licuación, o plan Bónex, o corralito. Y los dos brillantes profesores que tuve, señores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, tienen clarito lo que estoy diciendo. Y no puedo decir en un tema de respeto personal que les tengo, que se hacen los boludos. De ninguna manera, porque son dos tipos brillantes. Que son los dos principales asesores económicos de mi ley. Claro. Entonces, blanqueemos acá. Pero es muy fuerte decir que la dolarización que propone mi ley, digamos, está atado a un plan Bónex con el recuerdo que todo el mundo tiene. Primero vengo por la construcción y me iría muy satisfecho de acá explicando el bimonetarismo. Pero como sé que nos vamos a cruzar en esos temas, nos vamos a cruzar, no tengo más remedio para decirlo con fundamentos. Porque yo sin fundamentos, no. Distingamos acá vocabulario, lenguaje, de consistencia. Por eso a mí me gustó toda la vida juntarme con lo que saben más que yo. Porque yo manejo el iPad como los técnicos en la raya de cal. Digo, vos te tenés que mover por acá, vos tenés que... Después no sale un carajo. En el banco de suplejo. Después no sale un carajo de todo eso. ¿Quién resuelve en el área? Los jugadores. Entonces vos te tenés que rodear los talentos. O sea, lo que voy a decir está recontraultrafundamentado. La Argentina necesita para ese ejercicio o licuar los pesos. O sea, licuar significa un tipo de cambio sideral. Eso es licuar. O plan Bónex o corralito. Y después de eso puede venir una dolarización. Pero yo a la gente no le voy a mentir. Y digo la verdad. No estoy en el quilombo de entrar en la joda para... Vos tenés que salir y pegarle. De ninguna manera. Yo he dicho 200 veces. Javier, mire, lo conozco. Es un buen tipo. Carlos, mira... ¿Qué tiene que ver lo que estamos diciendo? Carlos, mira. En el chat de YouTube y de las preguntas que están llegando de la gente, pide de vos propuestas concretas. Al llano. ¿Qué vas a hacer con la inflación? ¿Qué vas a hacer con el impuesto? ¿Qué vas a hacer con el día a día? Con la diaria de la gente. Yo tengo que integrar un equipo que tiene que poner en la mira. Buscar, 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 alinear, alinear, alinear. ¡Tac! Hasta que la liquide a la inflación. Porque la inflación es lo que te come. Es lo que te come. Todos los programas de Argentina que tuvieron un poquitito de estabilidad, enseguida se recupera la capacidad adquisitiva. Porque cuando vos esperás 30 días para cobrar, llega el día y cobras. Y vos vas a comprar y vale lo mismo. Repito lo que me pasó con un pibe que estaba en España. Le digo, ¿qué haces acá? Me dice, y bueno, acá. Digo, ¿cómo vivís bien? No, es durísimo, me dijo acá. Un durísimo. Me dijo, no hay lugar para vivir como la Argentina. Pero acá vos pensá que todos los años vas a estar un poco mejor. ¿Por qué? No sé qué carajo hacen. Me dice, pero siempre estás un poco mejor. Salvo que haya un quilombo mundial. Pero si no, siempre estás un poco mejor. Después vi que subió la inflación que en España. Porque las cosas valen siempre lo mismo. Acá vos no te tenés que calentar. Siempre valen lo mismo. Después, las 3, 4 cosas. Al final de menos te queda un mango. Pero las 3, 4 cosas que te tenés que comprar, tenés siempre crédito. Siempre crédito. Entonces, estabilidad. Crédito. Vos me decís la diaria. La diaria es buscar eso. Buscar eso. Y el buscar eso ya está inventado como se hace. Ya está inventado. Vos tenés que tener, como pasa en tu casa, que si entran 100, gastás 100. Vos decís, pero gasto 100 no me alcanza. Sé eficiente. No gastes en boludeces. Entonces, hurgá adentro en lo que estás gastando, si ahí tenés un problema. Porque bolsillo de payaso, para gastar 150 no tenés. No, pero tomo deuda externa. Después te rompen el culo. Tomo deuda local. Después te rompen el culo. Emito. Siempre te rompen el culo. Entonces ya te... Si vas a los chinos, también te rompen el culo. Siempre. Siempre. Entonces, vos, el tipo que baje la inflación en la Argentina, pasa por un tiempo, porque en el mundo que no hay inflación, la gente también se aburre de los gobernantes y al final los saca. Pero por un tiempo, el tipo que baja la inflación, se queda el tiempo que quiere, es reelecto. Entonces, nosotros tenemos que tener el objetivo de bajar la inflación. Pero de nuevo, en el equilibrio general, no hay una fórmula para ir por eso y achancharte en otra cosa. Entonces, hay una reforma al sector público. Tercero, tenemos que rehabilitar a la producción. Y la producción es inversión. Yo todavía no puedo... Miren, hay una cosa que yo no he hecho con ningún presidente, ni lo voy a hacer con Alberto Fernández, que es faltar el respeto a la investidura presidencial. Y mucho menos públicamente. Y mucho menos fuera de la Argentina. Pero escuché un discurso antes de ayer que todavía insiste que ganaron mucha plata los empresarios. Se están yendo y están quebrando. Es decir, evidentemente está en otro canal, en otro país. Entonces, acá lo que hay que recuperar es la idea de que vos tenés que invertir. Y de la inversión se crea trabajo. Y el que invierte tiene que tener la renta de esa inversión. ¿Quién de ustedes haría una inversión para perder plata? Ninguno. ¿Vos tenés que ganar plata? Tenés que ganar plata. Si no tenés... Si no tenés un producto que es monopólico, tu competencia es el rival. Yo lo aprendí en la zapatería. ¿Quién era mi rival? En parte el gobierno que no me dejaba laburar. Pero al final yo tenía que ir a mirarle la vidriera a otra zapatería. Yo detectaba en dos días por qué no se vendía un zapato. Yo digo, alguien me está cagando con esto. ¿Vos cuánto lo tenés? 99,990. Y el otro lo tenía 98,990. Eso es la competencia. Hay un montón de bienes que... El economista. Yo hace 30 años los lunes voy a la selva. Hola, mercoledad, si quiere venir. ¿Cuánto vale tanto? Uh, pero fulano cobra. Ven, contrataba fulano. Bueno, venga. Ese ejercicio yo lo hago hace 30 años ininterrumpidamente de lunes a viernes. Entonces vos ahí tenés competencia. ¿A quién ayuda la competencia? A la gente. Ustedes. Cuando vas a comprar cualquier boludez. No decís, che, vos sabés que la otra cuadra vale más barato. Y les quiero aclarar que el 80% de los productos en la Argentina están sometidos a competencia. Entonces vos tenés que invertir. Si el tipo invierte y le va bien, abre más negocio. Si abre más negocio, toma más gente. Acá el generalista dice, ¿cuáles son las condiciones laborales? Y acá son un quilombo. Entonces hoy están tomando informales. ¿Por qué? Sí, porque, ¿sabés qué pasa? Que yo quiero contratar a un tipo que vale 100 o que va a garpar 150. Y después me hace un juicio y quiebro la empresa. Ya esa normalidad la conoce todo el mundo. Y se puede traer un informante. Nene, vení, sí. Esto vale 100 pesos. Y tengo salud, no. Tengo jubilación, no. Bueno, ¿lo querés o no lo querés? Y dejáme ver porque tengo un plan. Carlos, hablando de jubilados, ¿qué haces con el sistema previsional? Nueva ley de movilidad. Es un tema, me parece, que no está siendo tratado entre los candidatos. Yo creo que eso lo tenemos que dividir en dos. Primero, A, lo estamos tratando. B, efectivamente hay especialistas que entienden del tema. C, les quiero decir algo que es muy importante para todo el programa. Está todo inventado. No vino el genio que sabe cómo. Está todo inventado. Al final del día tenés 25 maneras de entrar. Tenés que de nuevo elegir, integrar. Está todo inventado. Tenés dos tipos de problemas en la previsión social. Hay un problema que yo lo llamo el problema de los Lacalle Pou, de los Macron, de los Ángela Merkel en su momento, que es el problema que trae la previsión social, actuarialmente, en términos de los próximos 50 años. Elevar la edad. Porque la gente vive más, porque labura menos, porque el otro, porque el independiente, porque el aporte, porque los jubilados. Todo eso son problemas de primer mundo, casi digo, para tenerlos en cuenta. Porque ustedes fíjense que todos los grandes debates internacionales que se dan sobre la previsión social, es para poner en marcha el proyecto que largás hoy, la gente putea, pero tiene efecto en el 2054, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de problema. La Argentina hoy tiene otro tipo de problema adicionalmente, que es la fórmula, que se pelean los gobiernos por distintas fórmulas y al final del día vienen, la cambian, diciendo que va a ser mejor que la anterior y le rompen el culo igual a los jubilados. Todo eso se tiene que terminar. Entonces, hay moratorias indefinidas, se tiene que terminar. El actual ministro de Economía, en su momento, cuando estaba al frente del ANSES, y conozco bastante bien el tema, le llevó un proyecto al presidente de turno, ya me olvidé si era Cristina o Néstor, para meter 3 millones y medio de personas que nunca habían hecho un aporte. Eso es para obtener 3 millones y medio de votos cautivos. La idea era esa. Y la Argentina es un país que puede haber sido eso. Pero ahora, porque me preguntaste la previsión, de estos quilombos hay en todos los gobiernos 78. Es decir, la Argentina es un país que carece, y a lo largo de toda su vida no lo tuvo. Que alguien, porque después vino, ¿cómo se llamó la que hizo la reparación histórica? También, para mantener la objetividad. La reparación histórica fue de Macri. También la vi y digo, ¿y esto cómo es la historia? Fue una pésima idea. En los fotos blanqueras. Claro, claro. Era lo que... Quintana. Era por el paso de la corte. Para que quien esté escuchando, mantenga la objetividad del análisis. Porque lo que tocó fondo es eso. Entonces digo, un país que tiene política de Estado, que tiene una burocracia estatal, que queda con todos los gobiernos, que entiende de tema, que viene un ministro consciente y dice, voy a decirle al presidente que esto no se puede, que tiene un presidente que escucha y demás. Entonces, no va tomando esas medidas, que van contra el erario público, al final contra el propio jubilado y demás. Porque es la acumulación de desaciertos. Entonces Argentina hoy tiene otro quilombo. Hay que también tenemos las decisiones y los instrumentos para ir solucionándolo. Donde arranca, como todo en la vida, que hay una primer distinción entre el tipo que pagó todo y el que no pagó. Pero los jubilados hoy quieren saber si van a poder cobrar más o no, si Patricia y vos llegan al gobierno. Van a poder tener el día que abatamos la inflación, que es el objetivo número uno, que lo que cobran les va a rendir más. Eso va a servir para todas las personas de ingresos fijos. Para todas las personas. Y si luego pasamos a la etapa estructural de todo esto, donde podemos balancear mejor el tema aportantes y quienes cobran, va a terminar cobrando mejor. Va a terminar cobrando mejor. ¿En eso te imaginas subir la edad jubilatoria de las mujeres, por ejemplo? Probablemente, pero no es una cuestión inminente eso. Eso no es para ver. Vos cuando abrís frentes de batalla, tenés que saber que 75 frentes de batalla al mismo tiempo no podés tomar. Tenés que saber qué querés el 10 de diciembre y qué querés para un proyecto de gobierno. Que el primer día lo podés tener, pero que es un proyecto de gobierno. Porque no va a trabajar incansablemente 24 por 7 el Congreso para decir, che, subió Patricia y tiene Carlitos y me están llamando por teléfono para que el domingo a la noche te camo todo. Ni en pedo va a pasar eso. Entonces te quiero decir, ese es el formato. Vos tenés que dar la idea de decir, che, pregunte esto. Estos tipos están en esto. Y pregunté aquello. Estos tipos están en esto. Y pregunté aquello. Che, también. O sea, armar un equipo y tomar todo. Vos decís, dame todos los frentes. Dame todos los temas. Sepamos que está, simultáneamente a eso, está transmisión de electricidad. Simultáneamente a eso está hidrovía. Simultáneamente a eso está laboral. O sea, vos fijate lo siguiente. Ocho millones de trabajadores informales. Es una cantera de futuro quilombo previsional. Entonces, cuando el generalista trae a su equipo de trabajo previsional y le presenta la reforma de los sueños, dice, ¿puedo preguntar algo? Sí. Sí, los ocho millones informales, ¿cómo lo metemos acá? Porque tienen 50, 51, 49, 48. Van a tener en un momento 62, 63. ¿Qué vamos a ir haciendo con eso? Entonces, ese es el formato de trabajo. Yo me voy dando cuenta, por el tenor de las preguntas, no de ustedes. Esto viene, te lo puede hacer un cliente, te lo puede hacer Doña Rosa, te lo puede hacer un periodista, te lo hace el político, que Argentina, como es un país estancado, en decadencia, va para atrás, el nivel de ansiedad que hay por ver en esto, en aquello, en lo otro, y contestás uno y aparece la otra, y contestás la otra y aparece la otra, y el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, no existe eso. Ahora, lo que sí hay que llevar, y en esto sí yo me quiero distinguir, esto tiene horizonte, esto tiene luz al final del túnel, y esto hay que llevar a la gente tranquilidad. Nunca nadie te dice, che, ¿y vos crees que cuando se anuncie todo esto, vos al otro día te levantás, y vas a ver que cambió algo para bien, que la gente dice, bueno, ahora alguien hay a cargo, que la gente empieza a ir más contenta a su trabajo, que alguien dice, hay vacantes, que uno saca el dólar de su colchón, alguien, no, dicen, ¿y cómo vas a hacer cuando te corten? ¿y cómo vas a hacer cuando Varadel? ¿y cómo vas a...? Tranquilo, entonces, el que asume, tiene que decir, conozco este tema, ¿qué pasa, flaco? Conozco este tema. Carlos. ¿Está en el programa? ¿Está en el programa? ¿Vos qué querés? Y creo que no, pero pasa con todos los sectores. Entonces, alguien tiene que dar tranquilidad, decir, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Y acá quiero tomar un compromiso público, que cada tema que agarrás, tiene solución. Tiene solución. Ok. Carlos, ¿qué crees o qué sabes que te está dejando este gobierno, si sos ministro de Economía? Es muy importante lo que preguntás. Primero, primero, excluíme absolutamente de los que quieren quilombo. El otro día vi que el candidato dice, no, los dos, los dos candidatos, lo que... Massa y Milei. Claro, los dos candidatos dice, no, porque los que hablaron con el fondo, los que hablaron con el fondo. Dicen que vos y la cunsa. No, yo no, 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 bueno, la cunsa, la cunsa, la cunsa. Primero es una vergüenza eso, es una vergüenza. Yo soy de los que, cuando salgo de la Argentina, defiendo a Argentina como si fuera raza. Con eso ya dije todo. Obviamente. No estoy bajando al país, estoy diciendo, es una pasión, un sentimiento. Entonces, primero, eso no existe. Segundo, es una pelotudez grande como una casa, que si tenés un quilombo, el que viene atrás, que reme, que herman, que la explosión previa, porque todos esos quilombos dejan un zafarrancho fenomenal. Tercero, y no ahora porque me han designado, entre comillas, sino porque vengo rompiendo las bolas con esto hace un montón. Transición patriótica. Hasta con todas las diferencias que he tenido. Dije, Mauricio Macri, cuando pierde la elección, se pone a disposición del ganador. Y viene Alberto y le dice, 60 pesos me gusta, 60. La deuda, sacamelá, la deuda. Y vos crees que... Poneme control de cambio. ¿Vos crees que Alberto, Cristina y Massa van a hacer eso con vos y Patricia? No lo sé, porque lo primero que no sé, si están al tanto del quilombo que tienen. ¿Vos crees que no? Yo conozco a Mauricio Macri y hasta el último día tenía clarito el quilombo que tenía. Entonces cuando le pedían algo sabía a dónde iba. ¿No lo sé? Primero. Segundo. Segundo. Guarda, y en esto queremos ser muy firmes, muy firmes, ya dar el mensaje. Yo estoy en contra de la judicialización de la política económica. Para mí fue una pelotudez final. Dólar futuro. Claro. Esa judicialización fue una pelotudez grande como una casa. Se lo dije a los nuestros en su momento. Eso no corresponde, no vale. Es un instrumento genuino del Banco Central. Ahora, de nuevo, si viene un trucho al Banco Central que dice, dale, 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 ¿el dólar a cuánto? Y a 2,80, vos dale, total, el que venga que pague la diferencia de futuro. Eso no. Entonces vos decís, che, tengan cuidado con eso. No timben contra el Banco Central, porque esa timba no la vamos a permitir. No la vamos a pagar, esa timba. Y hay un tema muy delicado, que yo espero que se entienda bien, porque ya los que lo escuchan dicen, no, pero, sí, ¿cómo que no? Que es, vos no tenés dólares, sí, no querés devaluar, no, no querés tener recesión, no. Ay, turro, me la querés tirar a mí. ¿Por qué? Y porque vos das, das ira para las, y Argentina estuvo hasta hace un mes importando como a niveles de otro país. Es decir, voy a ponerte un número, 7.000 por mes, millones de dólares, que no daba nada con nada. Y te van a dejar una deuda de 34.000 pagos. Por eso te dejan, sí, por eso que digo, tanto criticaron los 45.000 del fondo, que al final terminás empomado con otros acreedores, parecidos. Entonces digo, muchachos, sí, mirá, no de más esto. ¿Por qué? Porque esto va a caer al que viene. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Se corta la cadena productiva. ¿Y qué querés que se me la corten a mí? Sí. ¿Qué querés que me la corten a mí? O sea, aviso, aviso. No de más. ¿Por qué? Porque si vos tuviste, y otra vez quiero ser justo, más allá de que comparta o no esta política económica, el mazazo que este gobierno recibió fue la sequía. Sí. Fue el golpe de knockout. Entonces digo, che, vos tenés acá un quilombo de 20 lucas. ¿Qué hace un estadista? Llama a su equipo y dice, escúchame una cosa. Sí, tenemos un quilombo de 20 lucas. A ver, un poco de reservas, un poco de devaluación, un poco de bajar la importación, un poco de nivel de actividad, y cuando esto pase, entonces recuperamos. No, pero acá no. ¿Qué hacemos? Y yo tengo que ver cómo, no devalúo, cómo sigo dando importaciones, cómo no entro en recesión, cómo, o sea, vos le querés tirar la inundación al que viene. Sí. Bueno, no, ahí no hay un carajo de transición. Bueno, pero eso es lo que te van a dejar. Bueno. La inundación. Pero entonces, acto seguido, yo le digo al empresario, mirá, nosotros tenemos un régimen cambiario en la cabeza. Tenemos un régimen que va a ser así, asada, exportaciones. Bueno, y decime una cosa, y cuando yo vaya a buscar la que masa no me dio y que la patea para que me la debo, no, yo ahí voy a hacer una gran diferencia. ¿Entre qué? Entre la importación de cuando estemos nosotros, que vas a ir y la vas a agarpar como un duque, porque esto se va a arreglar, y la que me dejan. Pero ¿qué? Un bono, no, un bono, no, una alternativa. ¡Uh! viejo, habla con ellos. Habla con ellos. hay algo ahí, Carlos. Y te voy a decir algo, la genuinidad y frescura de lo que estoy diciendo, es que no sabemos ni quién va a ganar. No es que dice, este se está acomodando para él. Yo no me estoy acomodando un carajo. Esto digo, guarda con el que, no va a tercera Patricia hoy. Entonces, ¿para qué se calientan? ¿Para qué se calientan si va a tercera? Que se caliente el primero o el segundo. No veo a los futuros ganadores calentándose por este tema. Entonces, el que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Nosotros no venimos al ajuste, si me toca. Nosotros venimos a la solución, que son dos cosas diferentes. Entonces, esto tiene que trascender. Ahí abriste más ventanas. No, me quedé con lo de, hay algo que me parece que vas a tener que explicar muy bien, que creo que todavía no se entiende, porque recién está arrancando la campaña. Como nunca se discutió el tema dólar. Hay gente que cree que si se dolariza, si hoy cobraba 100.000 pesos, va a cobrar 100.000 dólares. Y el bimonetarismo es algo que parece muy lejano y que no se sabe qué va a pasar. ¿Vamos a tener pesos? ¿Vamos a tener dólares? ¿Qué significa cuando vas a decir vamos a ir a un régimen bimonetario? Bueno, me abriste la ventana, dirías vos. Es mucho más fácil para explicarle a mi tía el bimonetarismo que la dolarización. Mucho más fácil. ¿Por qué? En términos prácticos. Porque mañana a la mañana no pasó nada, tía. Es lo que usted ya decidió, tía. Pero si yo quiero tener, tengo pesos y ahora quiero dólares. Hay que hacer de tía, a ver, ¿qué? Sí. Quiero ir al banco y tengo estos pesos, yo ahora quiero dólares. Usa la moneda que quieras, como ahora, tía. Sí. Y puedo comprar una casa en dólares y escriturarla en dólares. Podés hacer un contrato en dólares o en la moneda que vos quieras. Por eso hay que reformar el Código Civil. Pero la tía me puede decir, Carlito, ¿qué me decís? Andá al banco, comprar dólares y no puedo. Bueno, eso es lo que hay que arreglar. O vos te crees que por qué dólares... Primero... O sea, vas a terminar con el cepo. Sí, el cepo hay que sacarlo. Eso es el primer día, la primera semana, los cinco primeros meses. Sí, vamos a ir a un desarme de la telaraña, de toda esa telaraña, con un régimen cambiario, donde van a convivir el peso y el dólar, donde vamos a tener un régimen cambiario. Acá la tía se pierde, pero me preguntó Eduardo, por eso quien está escuchando está la tía, pero hay un empresario, pero tenemos que abarcar. Vamos a tener un régimen cambiario que va a ser probablemente transitorio en la búsqueda de algo superior. Por eso he dicho, vuelvo a la tía. Sí, acá estoy. Tía, sí. Yo no, porque vos sabés que a mi edad no había. A mi edad no había. Me deschavo, pero no había. Por lo menos no había en Valentín Alsina. Yo entré directo en primero inferior. No había salita roja. Pero el régimen cambiario esta vez va a arrancar por salita roja para terminar en Harvard, como corresponde. ¿Harvard debe ser bimonetarismo? No, Harvard es un régimen cambiario libre, flotado. Ah, el cepo. ¿Cómo cuando ustedes viajan? Cuando ustedes viajan. El mundo. ¡Ni te calentá! Llegate y quisiste. ¿Qué fuiste a una casa de cambios? ¡Ni te calentá! Acá en Paraguay, acá al lado. ¡Ni te calentá! Sí, sí, sí. Entonces digo, ni te calentá para la tía, ni te calentá libre, flotado. No está en la vida de la gente. La moneda no está en la vida. Eso es Harvard. Nadie sabe cuánto van a ir. Eso es Harvard. Entonces vos decís, el 10 de diciembre. ¡No! Te mintieron. ¿Por qué? Porque es una criatura de cuatro años. ¿Cómo va a ir a Harvard? Harvard. Sí, tiene que ir el abuelo, va la abuela, se queda dos horas, se mea en Salita Roja. Tiene que ir, le cambian en algún caso, tienen que ir a cambiar, lo van a buscar, llora, dice, che, vení, quédate media hora. Ese es el régimen cambiario con el cual arrancamos. Para terminar algún día en Harvard. Entonces, en ese esquema, la tía, lo único que va a pasar es que en la reforma del Código Civil puede usar el dólar, el peso, lo que se le cante a las pelotas. ¿En cuánto tiempo aspirás a estar en Harvard? Claro. Uy, si estamos en Harvard, pero vos entendiste lo que es Harvard, ¿no? Obviamente. ¿Entendiste lo que es Harvard? Si al final del primer mandato estás en Harvard, somos Gardel. Pero eso no es el cepo dura. Harvard, dijiste, mirá que de Salita Roja pasás a la primaria, de la primaria a la secundaria. ¿De Salita Roja cuánto tiempo? No, muy bien, yo ya sabía que venías ahí. No hay tiempo, no hay calendario. Vos te crees que voy a quedar preso del día 90, preso del segundo semestre, ni en pedo. No vas a decir que día empieza con... Y voy a decir la verdad, no porque Carlito, qué hijo de puta, lo sabe y no lo dice. Porque ni lo sé, ni lo sé. Pero ¿dónde empiezas ese desarme del cepo? Empieza con qué cosas sacás y qué cosas liberás para vos. Vamos de nuevo a Salita Roja. ¿Cómo está la nena o el nene? Bien, vos sabés que ayer se quedó solo. Ah, ¿no tuviste que ir? No, no tuve que ir. ¿Y se meó? No, hace dos semanas que nos está meando. Y no llora. Y no llora. ¿Le gustó? Sí, mirá, mirá, mirá cómo juega con los chicos. Así va a ser. Va a ir de a... Exacto. Y después un día estás en primer grado, después estás en septiembre, después vas a la secundaria. ¿Cómo vas a hacer para terminar con los planes? ¿Terminar o cómo vas a afrontar el tema de los planes sociales? Ahí tenés un agujero enorme. Así como tenés el agujero previsional, lo tenés ahí también. Mirá. El tema de los planes, cuando se sienta el generalista, dice, a ver si, ¿me traés un cuadro con todos los cheques mensuales que da el Estado? 30 millones, más o menos. No. 21. Bueno, eso es cuando tenías, y un poquito menos también, entre 14 y 15, no tengo el último número, pero eso había crecido a lo que dice Eduardo cuando en la pandemia tiraron el... El IFE. El IFE, claro. Después cuando fuiste limpiando eso, aunque quedaste con más plan potenciar, tarjeta alimentar, entonces cuando vienen los 14 o 15 millones de cheques, porque el primer tema para solucionar los problemas, así laburamos nosotros. Es decir, ¿me traen los números que quiero ver? ¿Me traen los números? Después, al final de todo, voy a Radio Mitre y explico como un semipolítico las conclusiones. Pero, muchachos, sí, ¿se sacan el saco? Sí. A ver, tráeme el cuadro. Sentemos, no. La mitad de eso son jubilaciones. Y estoy mezclando jubilado, pensionado, el privilegio, las provincias, toda la milonga, que tiene una incursión aparte después de todo eso. Que vamos a empezar de nuevo, lo que gana Cristina, los privilegios, todo ese chamullo está bien, pero nosotros le vamos a entrar a dar una solución profesional. Muy bien la palabra de la señora. Porque como también estamos incursionando en hablar con la justicia, los derechos adquiridos, hay, el 99% de los casos es de acá en adelante, por derechos adquiridos. Y no se hagan los langas de venir a decir, hay que barrer con todo, porque eso es un chamullo televisivo. Después vas a ver a la corte y la corte te dice, mirá, a ver, caso Feynman, artículo 38, y esto ya es un antecedente, caso La Borda, y este es otro, entonces volvés a las casitas de los viejos y decís, che, vos sabés que me dijo la corte, y qué decimos ahora, y vamos para atrás, entonces tengamos cuidado con esas cuestiones guevaristas revolucionarias, porque acá estamos en una democracia, con justicia, y hay que hacer la reforma en ese contexto. Entonces, sigo con el tema ese. Entonces vos empezás a depurar los 14 millones, después encontrás la UAH. La UAH fue votada en forma unánime, y la UAH, si está bajo los lineamientos que tiene que estar, ha sido una buena decisión. Yo no se llamaba UAH, pero yo quiero contar mi historia. Yo le di una beca en la escuela secundaria, Ángel Gallardo de Avellaneda, ya no me acuerdo de plata de ahora. Yo me sentía gardel con esa beca, me servía para el colectivo, compraba el diario en el kiosco de Rivadavia y Valentina Alsina, que me acuerdo que empezaba a mirar Clarín y Nación, que no llegaban, me decía el diariero, te lo traigo para vos, porque era crónica, el popular, ¿entendés? Me iba leyéndolo en el colectivo, de repente me servía para alguna pilcha y algún sándwich en el recreo. Y me sentía gardel con eso. Entonces, si eso existe, que es la UAH, y anda bien, es extraordinario, Pompibe. Lo que hay que enseñarles es que es para eso, que es una ayuda, que comprate el diario, que andá a la escuela. Eso es brillante. Qué liberalismo, ni qué ocho pelotas. Entonces, sacá de eso. Ahí hay como cuatro o cinco millones. Tengo que refrescar bien los números, pero así es la metodología de trabajo. Y seguís, después está el empleo público. Ahí tenemos un gran quilombo. Y menos en la administración central, mucho más en las provincias. Y en las empresas públicas. A lo largo, en número de gente, el quilombo ese está a nivel provincial. Después vamos a ir a empresas públicas, si querés, que también es un capítulo que hemos visto. Y organismos descentralizados. Entonces, vos te metés ahí y ves que ahí hubo un quilombo. Yo quiero, de nuevo, en este debate filosófico, cultural, decirle a la tía. Tía, un día había FJP privada acá. Y parte de su aporte iba ahí. Y con ese aporte se estaba tratando de buscar un mercado de capital. O sea que la plata que vos metías en una FJP vos la pudieras prestar. Hubo un quilombo gordo que a la Argentina se resolvió mal, que cobraban comisiones altas. Entonces había que romperle el culo con las comisiones. No romperle el culo a la tía, que es lo que pasó. Y eso se prestaba. Para eso ponían el 15% de coparticipación federal, todas las provincias, sobre la base de que era un esfuerzo de la quiaca tierra del fuego para un mercado de capitales. Un día, después de la reforma en donde también estuvo el kirchnerismo y demás, pero que no tiro mierda simplemente para que se sepa, eso se le devolvió a las provincias. Año 94, reforma constitucional. El traspaso fue en el 2006, 2007, 2008, no me acuerdo. Durante Néstor. Entonces, una vez que fue eso, vos devolviste el 15%, lo que iba a ser un supuesto mercado de crédito para personas y empresas, que mal, bien se iba a cumplir, pasó otra vez a una arca provincial, que terminó en un millón y medio de puestos que vos decís, ¿qué carajo hacen? Sí, pero eso no lo vas a poder tocar porque son las provincias. Pero, de nuevo, de nuevo, muy buen punto, porque además cuando te pones a laburar, la Argentina es un país democrático y federal. Entonces, acá de nuevo hay que apelar a la cuestión de, bueno, che, a ver, llamame, ¿a quién querés que llame? Llamame a Sarmiento, a Belgrano, a Mitre, al Verdi, no, boludo, esos están hace 200 años, y llamame, bueno, llamame a los gobernadores. Entonces, te tenés que sentar. Llamame a Shildo, te va a tocar eso. Y acá todavía venimos en carreta de la transferencia discrecional, si hasta hace 15 días le sacaban a la capital para darle a la provincia, toda esa historia, que todavía está en la corte. Entonces, cuando yo digo que las cosas tienen solución, ¿qué banco central quiere cerrar ahí? ¿Qué quiere cerrar las provincias? Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que no saben arreglar esto, cerrá las provincias. ¿Y? ¿Por qué no lo sé? ¿Entendés? Al cual. Entonces, ese tema, ahí también tenés otro problema. Entonces, cuando vos te pones a ver esos cheques, y ahí llegué a los planes, te queda el plan potenciar, el plan alimentar, ¿qué vos decís? A ver, vamos a meternos acá. Pero eso lo maneja Grabois, lo maneja Persico. ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo importante para la tía acá? ¿Qué es lo importante? ¿Qué caritas? No le vienen a romper el culo a todos los cheques. ¿Por qué? Porque estos tipos miraron cheque por cheque, y separaron jubilaciones del otro. ¿Focalizaron dónde? Ahí está el tema. Desintermedía eso. Entonces, de nuevo, y de la mano de eso, viene la revolución productiva. ¡No! Pero hay cosas, como cuando se habla del gasto de la política, otra vez, de la misma manera que avalo. Muchachos, acá hay un fin de ciclo. Sí, aflojen. ¿Qué fue el apaso? Muchachos, aflojen. ¿Por qué? Porque vino uno que diciendo nada más. Casta, los liquidó. En eso brillante. ¿Entendés? Pero aflojen, aflojen. Entonces, aún así, vos lo que tenés que ver es que el aflojen incluye el gasto de la política. Del gasto de la política saco la revolución productiva. Ni en pedo, pero es una actitud ética, moral, batalla que hay que dar. Aflojen. Cuando entro en el plan potenciar es, muchachos, aflojen. ¿Qué? Desintermedien. Un intermediario de esos planes intentó ser candidato. Obviamente. Che, Carlos, gracias por venir, gracias por la diferencia. Y bueno, quedan 70 días, más de una vez te vamos a querer acá. ¿Estás seguro, Carlos? ¿Estás seguro a la que te metés? No, pero escuchame una cosa. Pará. ¿Y qué? No, era una ironía. No, pero te voy a decir algo de esa ironía. ¿Sabés cuál es la conclusión? No podés más mirar de afuera. Dos clientes más. Cinco días más en Punta del Este. Tres días más en Miami. Me compro otra pilcha. Pinché la pelota. Y los pibes, y los chicos, y qué más. Es que si no agarrás y no te metés, no podés venir más a la radio a hablar. Ahí sí pasás por un charlatán después. ¿Por qué? ¿Quién es, Carlito? Eh, pero este hace 20 años, ya me eché las pelotas de este. Siempre dice lo que hay que hacer. Entonces digo, bueno, habrá llegado el momento. ¿Por qué? Porque vos cuando entrás en la iglesia, y yo nunca fui una persona de ir a la iglesia, simplemente lo uso como ejemplo. Un día te cansás de ser. Puedo decir, monaguillo, el otro. Entonces llega en la profesión un día a crecer papa y decir, voy a hacer la reforma que corresponde. Por supuesto, yo no soy papa porque el papa termina siendo el presidente. Pero el papa tiene ahí el núcleo de sus colaboradores donde tiene que salir a la cancha y ayudar. Entonces, se terminó, qué sé yo. Y te vuelvo a repetir, no vengo ni... Acá el tema son las propuestas. Esto no es, vení, sacó la espada, va a pelear contra fulano, va a pelear, va a desenmascarar. No, lo que sí tengo claro es, esto no es un salto al vacío. Acá hay soluciones. Acá hay un programa. Acá estamos listos. Gracias por los servicios prestados el día de la paso. Se blanqueó, muchachos aflojen. Pero ahora los dos tercios que quieren blanquear eso, tienen que tener una propuesta. Guarda. Gracias por el plan Bónex en la política. Pero no hagamos un plan Bónex en la economía. Cuidado con eso. Pregunta. ¿Cómo anda la nata? Bien, se está recuperando. Ya se empezó a pelear con Margarita, así que... Esa es una gran señal. Es un indicio de que está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo acá. Es el que está faltando y gracias a Edu por la invitación. No, por favor, por favor.